¿Qué tal Juan amigos? Estamos en NECA y vamos a ver un poco de las figuras que hay en NECA. Recuerden que vamos a verlo junto con todos ustedes. Estas son las Tortugas Ninja que están vendiendo en exclusiva en la Comic Con. Es este paquete y además venden el set para las Tortugas Ninja exclusivos y que se están agotando todo el rato. Están rapidísimamente agotándose. Aquí está Guillermo del Toro. Es Epic Marvel. vamos allá. ¡Oh! para el último cuarto del 2018 va a venir este depredador para agosto el fugitivo depredador y de la linea alien contra depredador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eat! ¡Suscríbete al canal! 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 la tortuga malvada y los están increíbles para todos los que están coleccionando la figura de los videojuegos además para los de los mundo de los videojuegos Starcratus son Crash Bandicoot que va a tener un lanzamiento en el tercer cuarto del año se hace ya este estaba libre desde ahora y los demás no tardan en salir y The Team Fortress 2 vamos a este lado que tenemos estas son están disponibles en tienda de las tortugas ninja props también los cartos gigantes aquí tenemos figuras inspiradas en otros programas por ejemplo las Golden Girls ahí está Betty White por ejemplo ninguno de esos artes son finales pero vienen de otras licencias de películas ahí está Billy Ted de las Excellent Adventures tenemos a Jim Carrey en Ace Ventura pero lo más interesante es el lanzamiento del Karate Kid todavía no se decide cuándo va a salir pero ven podremos ver que tenemos la versión de Billy como miembro de Cobra Kai y arriba cuando es la fiesta de disfraces obviamente el señor Miyagi con su con su bonsai y el que no sabe karate Daniel Laruso ese es un chiste del doblaje de la película del doblaje original de este de Karate Kid Rocky Mickey Rocky Mickey en una versión de marioneta como si fueran marionetas y ya y tenemos distintas propiedades por esta de Chevy Chase de de vacaciones en la navidad está Eddie de Iron Maiden y aquí está Will Jankovic como White and Lerdy y bueno tenemos estas figuras tipo mego basados en las películas de terror el William Inmator de la pesadilla que sigue en el infierno y también está la masacre de Texas continúo y acá ven aquí están los Whisky los Hero Clicks Wardlings están bien bonitos aquí en Whisky también está la línea Star Trek con el la colección Pathfinder Battles es de la colección Deep Cuts que pues básicamente son interpretaciones medievales y aquí hay más Hero Clicks bases y personajes aquí están de los Avengers ahí está de las Tortugas Ninja esas son las clásicas porque están como si fueran pixeladas como la versión de NES pixeladas está padre Batman de Anime Series y estas son las exclusivas de la convención el Blackbird el Star Trek comisionado Gordon y Star Trek Hero Clicks el team y los juegos de mesa los juegos de mesa rol y más personajes y en este lado está lo de Coraline a ver bueno vamos a pasar rápido porque están tomando fotos Coraline es una línea muy interesante los Funny Plush aquí tenemos diversos personajes todos estos son prototipos es lo que viene en Head Knockers esto es Laika y buenas articuladas de Coraline o sea viene Coraline para Rata así es con lo que ya está mucho de esto esto es un poco de cómo se esos son los modelos de filmación es como se usaban ahí está el cuerpo que se animaba en las distintas expresiones en la cara y bueno ¿qué es lo que sigue? para Norman esto concluye nuestra visita por Neca Laika estos juegos y coleccionables desde Comic Con y la ciudad de Coraline y la ciudad de Coraline Gracias.